El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que es súper bonito y fácil de hacer. Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabeza. Una vez realizada la división separamos las secciones con una liga por el momento. Como pueden apreciar de este lado ya me adelanté para no hacer tan largo el video, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado. Ahora vamos a trabajar de este lado, vamos a tomar una distancia de 4 dedos de ancho, ahí donde marque realizamos una división inclinada que termina en mitad de ceja de lateral izquierdo. Ahora vamos a sostener esta sección con una liga por el momento. Lo siguiente queremos será tomar una distancia de aproximadamente 2 dedos de ancho, ahí donde marque realizamos una división inclinada de esta manera. El resto de cabello lo separamos para poder apreciar que la división nos haya quedado perfecta. Ahora vamos a realizar una división de manera horizontal que nos quede por detrás de la orejita. Una vez realizada la división separamos con una liga por el momento. Y con el resto de cabello vamos a realizar una coleta alta, bien peinada y pulida. Y como pueden apreciar me estoy apoyando de un cepillo pequeño, a mí en lo personal me gusta mucho el acabado que deja en el cabello. Ya que hemos realizado la coleta vamos a trabajar con esta sección. Vamos a tomar el cepillo pequeño, peinamos súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Lo siguiente queremos será dividir en tres partes iguales esta coleta, después vamos a realizar una trenza básica más o menos hasta llegar a la altura de la coleta del lateral izquierdo. Cuando lleguemos más o menos a la altura de la coleta del lateral izquierdo, vamos a tejer un poquito más y después colocamos una liga para evitar que se afloje y reservamos por el momento. Ahora vamos a trabajar con esta sección, vamos a tomar una distancia de 3 dedos, ahí donde marque realizamos una división inclinada de esta manera. Nos tiene que quedar una sección como esta, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga de esta manera. La siguiente sección la vamos a hacer igual de aproximadamente 3 dedos de ancho, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo con la última sección que nos queda, que también mide aproximadamente 3 dedos de ancho, la peinamos súper bien y colocamos una liga de esta manera. Y así es como nos tiene que quedar de ambos lados. Lo siguiente que haremos será tomar las 3 coletas del lateral izquierdo y las 3 coletas del lateral derecho. Las vamos a peinar súper bien, después las vamos a cruzar de esta manera, haremos un giro, el giro nos tiene que quedar justo en el centro y lo que resta de cabello lo sujetamos a las coletas posteriores. Ahora vamos a tomar las trencitas que realizamos en la parte de al frente y también las vamos a sujetar a las coletas. Para el siguiente paso es totalmente opcional, yo voy a decorar con estas piedritas acrílicas que ya tienen adhesivo, por lo que es muy fácil aplicarlas y las pueden conseguir en las mercerías. Ahora voy a utilizar estas gotitas de la marca Garnier para proteger el cabello del calor y aportarle algo de brillo. Para el siguiente paso es totalmente opcional, podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles. Para eso vamos a tomar un pequeño mechón, lo vamos a enrollar en la tenaza, sostenemos unos segundos y soltamos. Vamos a tomar otro pequeño mechón, de preferencia que sean pequeños para que el calor de las tenazas haga efecto y los caireles nos queden súper bonitos. Seguiremos tomando pequeños mechones hasta realizar toda la coleta, una vez terminemos de este lado, haremos lo mismo con la coleta del lateral derecho. Y por último decoramos con el accesorio que más nos guste. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado, como pueden ver es súper bonito y fácil de hacer, ideal para el día a día o para una fiestecita. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Adiós chicas. Adiós. 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 Adiós.